La Dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer que de enero a septiembre se han registrado un total de 2.126 incendios en distintos puntos de la ciudad, siendo el mes de junio el que acumuló más llamados con un total de 355. De acuerdo con la dependencia, durante el mes de septiembre el heroico cuerpo de bomberos acudió a 176 servicios, siendo justo el mes patrio el que menos incendios registra. Efren Matamoros, director de Protección Civil Municipal, mencionó que los incendios de llantas y malezas suman un total de 791, en tanto que 483 corresponden a incendio en casa habitación y 232 corresponden a vehículos.